Nos llega esta noticia a finales de julio con algo de precipitación, porque no estaba, al parecer, en los planes de Lenda Cari que las elecciones tuvieran lugar en esa fecha. Quizá a algunos les ha podido pillar desprevenidos, desde luego a los socialistas vascos en ningún caso nos pilla desprevenidos. Hemos hecho los deberes con muchísima antelación, cosa que venimos haciendo habitualmente en todas las contiendas electorales, y estamos listos para asumir el reto que, a nuestro entender, es muy importante, el reto al que se enfrenta la sociedad vasca en estas próximas elecciones autonómicas. Estamos listos, les decía, porque a estas alturas el Partido Socialista de Euskadi tiene candidata a Lenda Cari, que soy yo misma, tiene unas listas cerradas y aprobadas y también tiene algo que para nosotros es muy importante, es un programa electoral que llevamos trabajando muchos meses en él. Como saben, porque ya se lo hemos contado en alguna otra ocasión, hemos consultado a más de 800.000 hogares en Euskadi, hemos recogido las aportaciones de miles de personas que se han dirigido a nosotros y con todo ello, y los grupos de trabajo, hemos hecho un primer borrador del programa y, como saben, este proceso se inició el pasado mes de febrero. En marzo fui proclamada candidata y hace solo una semana les presentaba las candidaturas que vamos a llevar a las próximas elecciones al Parlamento Vasco y con mucho orgullo también les comunicaba que las encabezamos tres mujeres y eso es algo histórico para el Partido Socialista. Es la primera vez que concurre una mujer como candidata a Lenda Cari y que llevamos tres mujeres encabezando las tres listas. En septiembre del año 2014, no hace casi ni dos años, asumí la responsabilidad de ponerme al frente de este partido y hoy me toca encabezar un proyecto para todos los vascos, un proyecto que fundamentalmente lo que busca es unir al país, un proyecto que presenta un partido, el nuestro, que es garantía de seguridad y de estabilidad para construir el futuro sin aventuras. Euskadi tiene muchos retos por delante, en muchas ocasiones los he compartido con ustedes y puedo decir que también estoy muy orgullosa del recorrido del trayecto que hemos realizado. Puedo decir además que estoy segura de que las próximas elecciones autonómicas confirmarán que vamos por el buen camino y que los vascos van a confiar en nosotros para lo que haya que construirse en el futuro en Euskadi. Tenemos fundamentalmente por delante el reto de transformar esta sociedad para acabar con las desigualdades, para generar una sociedad igualitaria en cuanto a oportunidades de empleo y de acceso a los servicios públicos, una sociedad que garantice la solidaridad intergeneracional, oportunidades para los jóvenes y seguridad en sus pensiones para los mayores. Y necesitamos por ello también una Euskadi liderada con ambición de país, que tenga claro cuáles son los retos a los que se enfrenta este país, porque si no lo hacemos así, corremos el riesgo que la locomotora vasca termine parándose. Estos cuatro años también, si no han sido perdidos al completo, ha sido por el papel estabilizador que hemos jugado los socialistas vascos en las instituciones vascas. Hemos marcado el rumbo en las políticas más importantes de este país, en la política fiscal, en las políticas de empleo, en aquellas inversiones que son estratégicas de país y en el mantenimiento de los servicios públicos más esenciales para la gente, como es la educación y la sanidad. El PNV, con su decisión de ir solos al Gobierno, perdieron el primer año por empecinarse en recortar y no acordar con nadie. Y este último año, a efectos prácticos, ha sido un año perdido, a pesar de que, como recordarán ustedes, en el último Pleno de Política General, le advertí al Endacari precisamente sobre ello, que no perdiera el último año de la legislatura. Y, sin embargo, hemos estado enredados continuamente en especulaciones sobre un posible adelanto de las elecciones. Por tanto, todo lo realizado desde el Gobierno en este último año ha sido en clave electoral, pensando más en los intereses del PNV y su candidato que en los intereses del país y de los ciudadanos, incluida la convocatoria electoral de hoy. Euskadi se enfrenta ahora a un reto decisivo. Tiene que optar o por un país que podamos construir entre todos, abierto al mundo, que cuente con todos, o si opta por un proyecto, el de los nacionalistas, que solo nos lleva a la división y al enfrentamiento. Vamos a tener que optar también entre un proyecto autocomplaciente y uno que quiere unirnos a todos, que apuesta por la estabilidad y la cohesión social y por acometer los cambios que necesita este país. Nik Euskal Gizarteari proposatzen diot ez dadila iraganera itzuli. Beste batzuk zalantzak besterik ez dizkigute eskaintzen. Abenturak independenziarako bidea edota eserreza. Socialistak gara batasunaren bermea eta denok elkarrekin lan egingo dugularen bermea. Socialistak gara aurrera penaren eta elkarbizitzaren bermea. Y estamos seguros, por todo ello, que vamos a contar con el respaldo de los vascos en este recorrido hacia ese futuro mejor que nos merecemos todos y todas en este país. Miskerricasco, por esta comparecencia con carácter urgente a la que les...